¿Estás listo, Carla? Que me voy a ganar Que me voy a ganar hacia cuándo Le di unas bonitas Ahorita las vas a ver en el video A ver Ahorita te las enseño Hello, mis alegrías Alegrías, el día de hoy Vamos a hacer un video que Tengo muchas ganas de hacer Hace muchísimo tiempo que no manejo el McLaren Y vinieron mis amigas De Hermosillo Así que se me ocurrió la idea De que podemos subirlas al McLaren Y pueden reaccionar De hecho, ahorita vamos a ir a tomarnos unas fotos Y las voy a subir De que a las dos juntas O sea, aquí nomás en mi cerrada Y le voy a pisar tantititito Tantititito Nomás para que vean Cómo se siente Y que eso es nada Como se siente de verdad Así que vamos a empezar el video Y espero que les guste Y que se queden hasta el final Porque... Todavía como si fueran Madre ¿Quieren un videíto con mis amigas Reaccionando al McLaren? ¿Sí o qué? Qué risa que empalmadas A ver si me voy a subir A ver si me voy a subir A ver si me voy a subir con ganas de subirse al McLaren ¿Verdad Sergio? Ya lo usaste Ya lo manejaste No de mentirosa De reversa y de frente Lo estacionó creo Y la Eve dice que tuvo miedo Vamos a ver que dice la Carla Y es la más especial Les prometo que se va a tapar la cara cuando la esté grabando Carlita ¿Cómo te sentiste tú? Pues muy bien Mucha adrenalina Pero por qué hablas así como Así como No sé cómo quieres que hable No es cierto Tienes que hablar normal No, no estoy grabando, es como un borrador O sea, primero Primero hacemos un borrador todo el video Y luego ya grabo normal Así debe ser siempre No es cierto, es mentira Si Sergio Y aquí el buen Chav Se está lavando el mini Porque ya estaba bien cerdito ¿Verdad Chav? Aunque ya no es un mini cerdo Estaba cerdito Es que se los juro que el negro es súper súper sucio Cuando tengan un carro y si tienen un carro Por favor no lo compren O si van a comprar un carro no lo compren negro Como vieron Pues se asustaron Ni siquiera le subí a más de 50 Obviamente O sea, neta llegamos como a 42, 43 Entonces va a estar súper súper padre el video Porque ya veo sus reacciones Sus gritos Sus consuelos de que ya por favor Le deje de pisar Etcétera Y por cierto Carlita es mi nutrióloga Ustedes saben que Aunque no me metieron al reto fit De los hombres de la casa Yo me incluí sola Hice un reto sola Sí, yo hice un reto sola Y yo les voy a ganar a todos ¿Y Carlita? Sí, cómo no Ándele pues ¿Cuántos días tienes sin ir al gym? Todos días Ah Pues yo creo que vas a ganar tú Sin ir al gym Yo tampoco Yo tampoco Ay Una vez Ah ¿Qué te comiste ayer Cuando fuimos a la quepaque? Huevos Huevos ¿Y qué más? Huevos A ver Quiero ver tu dieta Quiero ver tu dieta Que diga eso Pero no Sin mantequilla Y sin queso Y todo eso No tiene mantequilla ni queso Limón y sal Mentiroso Eres un mentiroso Embustero Huevos Huevos de toro Ah bueno Por cierto Ella es mi nutrióloga Y por aquí voy a dejar el Instagram Ahorita Si dicen Que van de mi parte Van a tener una promoción En todas Las En el plano alimenticio Que ella les vaya a dar Y se los juro que está Súper bueno Y súper barato Y además va a tener un reto Que va a estar publicando En sus redes también Para que vayan a apoyarle Y le digan que van de mi parte Así que vayan a seguirla Por aquí voy a dejar otra vez Su Instagram Y pues Vamos a esperar un ratito Ahorita vamos a irnos Y les voy a decir que jueguen Piedra, papel, tijera Para ver quién se va a hacer primero Oigan por cierto Se me había olvidado decirles Ay si yo Que fuimos a una tienda Y estaban al tres por uno Estas blusas Entonces por eso traemos Las tres ofertas Pero la verdad Si estaban en oferta verdad O no No Ok Pues no estaban tan caras Ajá 200 pesos 200 pesos Y quisimos ser Twins Bueno No sé cómo se dice Trillisas en inglés Twins Twins Entonces Entonces vamos a ver Qué está haciendo el app Y vamos a ir a pedirle el McLaren Para ver si me lo presta Para ir a reaccionar Con mis amigas Bebé chulo ¿Dónde está mi bebé? Vean qué guapo Mi bebecito Mamá me pichaste mal ¿Qué va a hacer? Mis amigas van a reaccionar al McLaren ¿Está bien? ¿Ya lo manejaste? ¿Eh? Ya lo manejaste Pero creo que todavía no tenía la repro que le puso Alex Creo Pero creo que ahorita está desactivada ¿Eh? O bueno no Si tiene la repro pero no tiene pop and bangs Pero no importa no O sea que no suene No pasa nada Pero Pues ya tenemos La Aceptación de mi bebé Y No necesita bebé ¿Quién? Bebé ¿La bebé? La arriba ¿Dónde está? ¿Arriba? Espero que no hayas dejado la puerta abierta Mamá Vamos a ver a bebé Vamos a ver a bebé A ver a dónde está Vamos a ver a mi bebé De seguro ya hizo pipí Ay está abierto Bebé 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 ¿Dónde estás? Miren Miren Hola mi amor Hola mi pedacito bello Cuanto te amo Estabas dormida mi cielito Estabas descansando mi amor Sí mi amor Ay porque yo tengo muchos sueños Y tengo mucha flojera Ay que bárbaro Tengo mucha flojera Vean nomás Sí o no Es un osito Es un osito bebé Y es un abuelito de nieve Te amo mi amor Te amo mi bebé Mi chiquitita Sigue durmiendo Con la pijama de tu mamá Andale Ahí sigue Bueno bebé Se va a quedar aquí Porque Como está chiquita Y no le hemos puesto Todas las vacunas O sea se ponen Eh Entre meses No puedo sacarla Me da mucho miedo Que se me vaya a enfermar O algo así Entonces mejor se queda ahí Guardadita Y Sin peligro Quieres ir con nosotros A reaccionar en McLaren Mis amigas van a reaccionar ¿Quién van a dejar? Pues yo ¿Quién más? Ah sí Ah sí Juan Carlos Martínez Pacheco Ya Ya no me pidas Que reaccione tus dientes ¿Oíste? Y lo vas a subir ahorita Para que tú No tengas Tu vida Oye ¿Tú vas a comenzar? Sí ¿Qué tiene? Nunca me ha manejado un carro Oye pero Ok ¿Vas a subir uno? ¿Nunca he manejado un carro o qué? ¡Está bueno! ¿Eh? 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 Al día siguiente Alegrías pues Obviamente No es el mismo día que día Obvio Y Porque El día de ayer Este Fuimos a grabar un video con Alf Y se nos hizo bien tarde Entonces Dije pues ni modo El día de hoy Lo Lo continúo Ya solamente obviamente pues Falta la reacción De mis amigas Y Nos vamos a ir a Tequila ahorita Pero antes de irnos a Tequila Vamos a ir a manejar el McLaren Vamos a ver ¿Quién es primero? Miren voy a sacar ya El McLaren Por la máquina Hay un chorro de carros en frente Oh my god Chas me ayudas Parece como Dulcería Tenemos que mover el Jeep Tenemos que mover el meneón Y Ya Paso por aquí Este ya no lo vamos a mover Vamos a irlo prendiendo Para que se vaya canentando Esta nueva espacial Neto que Mis respetos Ay a ver Ahí está Suena delicioso O sea Me encanta conocerlo Quiero que chequen Lo separada Que me pongo Para poder manejar bien el McLaren O sea Vean todo eso Es demasiado Pero bueno Miren ya están sacando el neón Fáltanlo solamente el Jeep Esta niña pedorra Siempre tienen que salir tarde Para que no me desacostumbre del alba Ya salieron Y ¿Qué tienes miedo? ¿Por qué? De que me lleve a tu mujer Tomás cuídala mucho por favor Bueno Que amor Es lo más preciado que tenga en toda la vida Ese es un verdadero hombre Ay 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 Que amoroso Que bárbaro Bueno vamos a hacer Un piedra papelotijera Aquí en frente del McLaren Para ver Quien es primero Vean las que chulas mis amigas Oigan Hagan un piedra papelotijera Para ver quien va primero eh A ver Ahí va eh O sea la que pierda va primero O la que pierda va Va segunda La que gane va primero Ok Piedra papelotijera A la vez A la vez A la vez Listo la de la vez Se va a subir Primero Ella va a ser la que va a grabar Acomódate y ponte el cinturón Muy importante Vean nomás El panzón del Sergio Ven verás Ven Ya tiene No mamá Párate 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 Ay lo metió Que trucazo no? La verdad es que no se como ponerlo en sport No se como ponerlo en sport No se como ponerlo si ya esta No se si ya esta activado como la repro que tiene o que Neta no se Pero les aseguro que aun sin ponerlo en nada de eso Párate A la madre A la madre ¿Cómo esta? Está super macizo Cielos Que macizo La verdad que sientes que vas a Que vas a volar Si Parece como una nave espacial Neta no puedo concebir La Carlita Ella Si se va a asustar un montón Si se va a asustar demasiado ¿Con cuanta cosa es esto? Con el BMW Con el Mercedes Bueno El de ayer Esperemos que no haya tanto tráfico Vamos a darle En una recta que esté solito Y poquito No le vamos a subir mucho Una amiga suena hacerles esto Pero No tenías contenido Ella se va a asustar ese tío Si Es que ese tío también Le gusta mucho la velocidad Y los carros Eso me voy a ir Pues si estoy así de ¿Neta? Si La bebé de que Ay Me vale Ahorita que la prestes A lo mejor dice Me asusta Cuando se iba el video Tu mamá ¿Qué andas haciendo? Ella me dijo Mucho cuidado cuando te subas a los carros Lo haré de que me lo haré de que Me la he quedado A ver Un salón me macho le pegué con el despejo le pegué con el vidrio ya estoy yo tope no va a ser el primero que se siente un tope así oye que chilo me agarro de volada vuelo hace mucho no sentía adrenalina se los creo que estoy temblando me asustamos neta me si estoy temblando ahorita vamos a bajar de que con la presión a bajar si asusta la cara no viste como vamos ay no no conocí esta calle ya no había tantos toques no viste a esta si le pisé más verdad si se me hace así se se colea la cara la cara mira ay como se abre señor tu puedes amiga tu puedes carla a la madre neta se te va a bajar la presión la de lily o como una coca juiz y yo vengo temblando tu vas a bajarla esta como la bajo pues como la bajo así pinta cinturón ya se si siempre recuerden para mi siempre ya se mira así así cariño me le digo que hay unos chorros de toques aquí si te llevas el amortiguador me llevo todo el lip toda la bestia te gusta te gusta te gusta te gusta te gusta no te viste miedo ahora no no tengo miedo ya te acostumbras a escuelos te lo juro que con la maneja de ayer del alf ya ah pero ayer era el mercedes no era tanto pensé que me iba a sentir más eh es que ni siquiera le he aplastado nada tope 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 oye lo que nos da más miedo son los topes no? si me siento mis piernas de que perdón es que se da miedo no es buena idea ir al gym antes de estas reacciones antes de hacer una oye siente que quise ir si oye tomamos fotos con el cebalón yo me gusta por eso pues todavía no llegas ah no mas y cierto no tiembles no tiembles no pasa nada gracias bye bye no vas cuando si si le doy chance si adios no se a que pero si ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí, Carla? ¿Estás lista para la acción? Sí. ¿Eh, Carla? ¿Estás lista? ¿Estás lista, Carla? Que me voy a ganar. Que me voy a ganar hacia cuándo. Sí, sí. Es de la adrenalina, la adrenalina es lo que se siente acá. Miren ese seguidor, fue el que me pidió foto. ¡Adiós! Tiene su carrito modificado también. La Ibeli miró mucho. ¡A la madre de ser! ¡Oh, no! ¡Adiós! ¡Ay, se me va el teléfono como él! ¿Cómo el mal? A ver, lo voy a quitar. ¡Me pongo una bolsa! Súper bien. Me gusta la adrenalina pura. Güey, yo sí estoy encantando. Porque tú tienes que... El control. ¿Cuándo ya tenga el TTRS listo? Vamos a volver a venir. Bueno, volver a venir y vamos a reaccionar a este. ¡Vamos a ver! ¡Ay, la madre de aquí! ¡Ay, no, no! Te sentí a mal, ¿verdad? Me quise. ¿Para que pudimos pasar mis alas antes? ¡Ey, tu madre! Sin exceder los niveles de velocidad. ¿Vamos a 20, no? Sí. ¿Cuál le chupo el signo? Chupo el signo. Viste, se mueve demasiado. Me da miedo no poder controlarlo. ¿Por qué? ¿No lo sientes tan seguros? No, sí, pero así se mueve. Como traía más caballos. Ajá. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Tope, tope, tope! ¡Tope, tope, tope, tope! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, manita! ¡Ay, manita! ¡Ay, ya que se siente mucho que les da un mundo! Ya, manita, ya, manita. Ya no quiero, manita. Ya, voy ya. No, se siente súper padre en serio. Se siente la de Malina. ¿Qué sientes? S.O.S. Por favor. No sabemos cómo ponerle... ¡Uy, está súper caliente! ¡Se va a caliente! La Carla no sé qué le hizo aquí. Y le puso caliente. ¡Uy, pero no se puede mover! Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está ya. ¡A la bestia! Me puse como ropa en lo caliente que he estado. Ya, listo. Ya terminamos. La verdad es que estaba ya muy nerviosa yo. Y ya pensé de no excederse de su confianza. Siempre que ya piénsete que, ¡Ay, no, tengo esto! Ya, mejor ahí para él. Entonces, creo que fue una buena reacción. ¿Te gustó el McClendon? Sí, me encantó. Ahora te invito a subirte con el Arf, que él te... No, gracias. No, gracias. ¡Quiero vivir! Que él sabe más manejarlo que yo. Se me quedó contigo. Solo me quedo contigo, que no sabes manejar. Sí, yo animo, estoy muy bien. Este, ya vamos a la casa y termino el video. Listo, alegría. Llegamos a casita y ya sé que vamos a subir a lo último. ¿Cómo se sintieron? Súper bien. Mucho adrenalina. ¿Otra vez? ¡Mírala! La segunda anda llorando de que le bajen la velocidad y que no sé qué. ¿Ya ocupas la coja? ¿Ya ocupas la coja? Yo como. Vamos allá. Mira cómo. Es tan, tan, tan... Roja. Tan sudada, tan... ¿Sudada? No sudé tanto. Así como muy... Taseada. Con mucha adrenalina. Se llama. Adrenalina se llama, amor. Adrenalina pura. Es que viste con la cara así... Roja. Para que veas cómo nos fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí, pero pusimos calefacción. Amor, la careta le puse calefacción, poder. Ah, por eso. ¿Cómo te fue, amor? Muy bien. Le di unas bonitas. Ahorita lo vas a ver en el video. ¿Qué? En Tigre, ¿no crees? ¿Seguro? ¿En dónde? Allá para el fondo, para eso. ¿El autódromo? ¿Dónde está el ranchito? ¿Qué ranchito? Allá para el fondo, pues. A ver. Ahí yo te lo enseño. No creen mí, ¿eh? No creen mí. Alegrías. Y, pues bueno, antes de terminar, un saludo para Ángela, que por aquí voy a dejar su captura de pantalla, que fue el ganador del saludo de este video. Así que, si tú quieres salir en un video mío, tienes que activar la campanita, seguirme en Instagram y mandarme también tu captura de pantalla, que fuiste el primero en ver mi video. Y, pues bueno, Alegría, espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que me divertí mucho, aunque el día de hoy me di cuenta que usé mal el McLaren, lamentablemente. No sé usarlo y ya ven que le tienen que poner como activar para que se active como el Sport. Entonces, no le puse a activar y fue un fail. Pero, para mis amigas que, pues realmente no están acostumbradas a la velocidad o algo así, pues obviamente sí les pegó. Pero voy a esperar a que vengan de nuevo para hacer un video otra vez reaccionando. Y, mira, ya se subió ahí sola. ¿Qué estás diciendo? Mira. Ah, pero se ha dicho. Ay, mi bebé ya está grande. Pero mira, le da miedo bajarse. ¿Ves? Le da miedo bajarse. No. Creo que voy a tener que quitar esos elefantes. Bueno, ya. Tenía que salir viendo un video. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya compartido un poquito de mi alegría. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, activa la campanita, lo que olvides siempre sonreír. Hola, madre. Me pegué con esto al celular. Güey, ¿quién está grabando? Me voy a apujar, güey. No, sí. No, sí. Oye, espérate, espérate. ¿Qué? Yo no, yo siempre voy a estar así y se me baja. Y este, y se va. No, sí está grabando bien. Ok. Está en frente. Ay. Mi me ... Mi me ... Mi me ... Mi me ... Gracias por ver el video.